¡Atención, Marco, la pelota! ¡Falta! ¡Tremendo, Pau! Ahí está el árbitro que pita la falta, como era lógico. Un metro, sí, sí, un metro, dos metros. Luzó comienza a marcar con el aerosol el césped. Esa es la distancia que indica a los jugadores para este tiro libre. Dos metros. Si los jugadores no respetan la indicación, será tarjeta roja, señoras y señores. Para que podamos jugar muchos partidos más, ¡Seguí cuidándote! ¡Gracias!